Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. disgustio. ¡Esmernido. Yo soy paralímpico. Ya estoy muy orgulloso. Estoy orgulloso. Para deportes. Te espera. Acá. Tienes tu lugar. Este deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para Deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22. Los vamos a estar acompañando aquí desde Ecomedios a M1220 y también nos pueden seguir, por supuesto, a través de la fanpage de paradeportes.com, donde más de 120.000 seguidores orgánicos tenemos allí de manera permanente. Muchísima información, como todos los miércoles, solamente un repaso tenis, básquet, natación, judo, videojuegos de los Juegos Paralímpicos, tiro, los murciélagos, fútbol amputados, deportes para personas sordas, bueno, muchísima información y también, como siempre, dos grandes protagonistas del deporte paralímpico argentino nos van a estar acompañando hoy aquí en Paradeportes. Uno va a ser Ezequiel Casco, tenista, hombre que ya estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río y ahora logró la clasificación también para los Juegos Paralímpicos de Tokio, hombre que ganó la medalla dorada en dobles junto con Gustavo Fernández en Toronto 2015. Y también vamos a hablar con Elizabeth Noriega, nadadora, representante de FADEPAC, que también ha tenido, viene creciendo en su producción deportiva, comenzó, estuvo en Toronto 2015, un gran juego en Lima 2019 con tres medallas, ahora consiguió otras dos en un torneo de Berlín, que es buscando sus mejores marcas para lograr estar en Tokio 2021. Así que hablaremos luego con Elizabeth Noriega, su historia de vida, comenzó con el atletismo, siguió con la natación, la vieron allí en Tierra del Fuego, ella es de Córdoba, pero la vieron en Tierra del Fuego y comenzó a nadar y le está yendo muy bien. Así que bueno, aquí comenzamos 21 a 07 aquí en Paradeportes Radio con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre Maximiliano Nobili y los estaremos acompañando hasta las 22 aquí en Paradeportes Radio. Comienzo con la ronda, saludo a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí, Joaco, ¿estás? Si no, ahí continúo. Ahí sí. Hola, Joaquín. No lo escuchamos a Joaquín. Ahí intentaremos conectarnos. Sigo la ronda con Nico Carrizo. Hola, Nico. Buenas noches. Buenas noches, Maci. Acá estamos. Un poco también con la información que contabas. Volvió a la actividad, o sigue la actividad de Gustavo Fernández en el circuito mundial de tenis. Hay noticias y clasificados. Vamos a hablar con un clasificado en minutos. Y también la competencia de judo en Europa y mucho más de lo que se viene. Bien, perfecto. Contanos las redes, Nico. Sí, estamos en vivo en Paradeportes.com. Así nos encuentran en Facebook. También en las plataformas de la radio, de Ecomedios. Ecomedios.com, AM1220. Y, por supuesto, nos pueden mandar sus mensajes, sus consultas, sus preguntas, como siempre, en nuestras redes, arroba para deportes, ok, la cuenta de Twitter, y arroba para deportes, la cuenta de Instagram. Perfecto. ¿Está, Joaco? Me parece que sí, lo escuchamos ahí un poquito. Hola. Hola, Joaquín Finat. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, estoy harto de la tecnología. Bueno, bueno. ¿Cómo estás? Puesta cada vez más. No sé por qué, estaré viejo. Pero bueno, buenas noches. Contento, con muy buenas noticias de fútbol para adaptados. Bien. Así que, cuando tenga tiempo, cuando Maxi me dé el pie, les voy a dar una buena noticia. Tenemos noticias de los murciélagos. Hoy, para deportes, estuvo el entrenamiento de los murciélagos. Así que, también vamos a hablar un poco de los murciélagos, si el tiempo lo permite. Y, bueno, buenas noches para todos. Bien, bien. Ahí ya, Joaquín acomodado con mucha información, como siempre. Saludamos ahora a Damián Schneiderman. Hola, Dami. Hola, Maxi, compañeros. No sé si me escuchan. Me sumo al equipo de harto de la tecnología después de un año y medio de pandemia y estar horas y horas y horas en frente de la computadora. Y recordamos también, hoy tenemos las entrevistas de Casco y Noriega, que pueden revivir todas las entrevistas de todos los Paradeportes Radio del Año en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Están todos nuestros links. Están en un link en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram y en nuestra página de Twitter, que ya la dijo Carrizo antes. Bien, perfecto. Toda la tecnología a disposición también de Paradeporte. No nos podemos quejar. Así que la tecnología nos permite también estar conectados con todo el mundo. De hecho, nosotros, desde nuestras casas, ni siquiera yendo al estudio de radio. Así que la tecnología también nos permite todo esto. Bien. A ver, ahora en un ratito viene Ezequiel Casco. Ya nos vas a avisar, Dami, cuando esté Ezequiel conectado. Pero tenía mucha información, Joaquín. Y antes, antes de arrancar, incluso hablar de los murciélagos, bueno, arranca, Joaquín, y hago el comentario. ¿Con murciélagos? Como quieras. Bueno, los murciélagos están concentrados en el escenar hasta mañana. No está el plantel completo porque los cuatro jugadores que más minutos tuvieron en el Grand Prix de Tokio, que ganó el seleccionado de fútbol para ciegos, que son Frailán Padilla, Maximiliano Espinillo, Ángel Deldo y Federico Cardi, tienen descanso. Ellos se van a sumar a la próxima concentración, que también va a ser en el escenar. Y hoy, bueno, hicieron un partido informal, titulares contra suplentes. Muy bien anduvo Daniel Iturria. La verdad que anduvo muy bien Daniel Iturria. Yo creo que es otra fija para Tokio. Y no mucho más, pero es eso. Estuvimos presentes, Martín de Monte agradeciendo. Dice que es bien para deporte, bien hasta cuando sube, dijo. Bien ahí, Joaquín. Y bueno, un poquito haciendo el pie a lo que hablabas de los murciélagos, contar también las noticias. Le hemos informado el fallecimiento de Domingo Latela, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Presidente del año 2007, así que ya tenía más de 13 años al frente de la federación, que es una de las federaciones más importantes del deporte paralímpico argentino. Domingo Latela también había sido presidente del Comité Paralímpico del Copar en dos oportunidades. Un hombre muy importante del deporte paralímpico, que ha hecho crecer, por supuesto, el deporte para personas ciegos. También un hombre polémico, con algunas, bien, plantado en algunas situaciones, con algunas discusiones internas y también externas. No ha estado exento de distintos tipos de discusiones, también algunas muy acaloradas. Pero valorar también el trabajo que hizo, siempre con la camiseta puesta de FADEC, Federación, a la que le ha dedicado muchísimos años de su vida y a todo el deporte para personas ciegas. Así que el recuerdo para Domingo Latela, el recuerdo también y el saludo para toda su familia. Un hombre que, sin ninguna duda, ha dejado una huella muy importante en el deporte paralímpico de la República Argentina. Él había sido, de hecho, presidente del Copar, mientras se disputaron los Juegos de Beijing 2008. Así que el recuerdo para Domingo y también el saludo para toda su familia y las condolencias desde aquí, desde Paradeportes. ¿Te acordás en nuestro primer año de radio, Nicolás Carrizo seguramente se olvida, que Domingo vino al piso, ¿se acuerdan que nos contó cómo estudió para abogacía? Con un cassette y él escuchaba para... y así se recibió de abogado. Así es. Así, bueno, aquí ya hay poco... Después también recuerdo que cuando fuimos con Maxi a Toronto... Sí. Recuerdo que con Maxi fuimos a Toronto, que fue el primer viaje importante de Paradeportes. Yo me acuerdo que... no recuerdo... la persona que estaba al lado de él, me decía, se llamaba Mariano, que me quedé sin celular y la tela le dijo al pibe que está al lado, que era Mariano, le dijo, Mariano, prestále el teléfono, es de Paradeportes y vino a ayudarnos. Y me prestaron el teléfono para llamar a Buenos Aires, creo que habrá sido a Nicolás Carrizo o habrá sido a Nicolás Rodríguez que trabaja en ese momento con nosotros. Así que en ese aspecto tengo ese buen recuerdo de Domingo y la tela. Sí, también, bueno, cuando propusimos y surgió la idea de hacer un equipo de fútbol 5 para ciegos, obviamente había que trabajar y hablar con la federación y abrió las puertas para que tengamos un equipo de fútbol. Así que, bueno, para Domingo el recuerdo por su trabajo y la verdad que también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los murciélagos y del fútbol 5 para ciegos en la República Argentina, como él como dirigente también ha tenido una cuota grande de responsabilidad. Así que también nuestro recuerdo una vez más para Domingo y el saludo para toda su familia. Teníamos, vamos a pasar a Nico, ya nos dirá ahora Dami si está aquí el casco en línea. Hablamos de los murciélagos, ya nos vas a contar más de fútbol para amputados. Juaco, contanos un poquito, ¿ya está enganchado Dami? Hay un semilla tecnológico con casco, así que estamos viendo. Si no, sacamos por teléfono. Sale por teléfono, era el aviso. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿ya está conectado? Ok, bueno, ya en instantes estaré aquí el casco vía telefónica aquí con Paradeportes. Nico, tenías información, a ver, contanos, ¿por dónde querés arrancar? Tenemos judo, a la medalla plateada de Laura González. Así es, habíamos contado hace algunas semanas que arrancó una gira muy importante para el seleccionado argentino de judo, que tuvo su comienzo con un Grand Prix en Azerbaiyán, donde Eduardo Gautos fue medalla de bronce en la categoría hasta 66 kilogramos. Después de ese torneo, que fue hace dos semanas más o menos, hubo 10 o 15 días de entrenamiento en Azerbaiyán para el equipo argentino, que se preparó para este segundo torneo realizado durante el último fin de semana. Y donde Laura González fue la gran destacada porque se quedó con una medalla plateada que no solo le permite subirse al podio internacionalmente en este torneo, sino que también suma muchos puntos en lo que tiene que ver con la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y, bueno, lo que pudimos hablar con el cuerpo técnico del seleccionado, tiene esperanzas de poder sumar a varios atletas más. Además, recordando, Maxi, que Gautos ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos. De momento hay un solo atleta argentino en la delegación de judo, pero esperan que estos dos torneos y esta gira haya colaborado para que en el recuento de puntos final, que serán los próximos días, se pueda confirmar a Laura González y a algún atleta más. Perfecto. Toda la información de judo ahí con Nicolás Carrizo. Espectacular. Y, bueno, esperemos que se sumen más atletas a la delegación y que puedan estar en Tokio 2021. Ya tenemos conectado a Ezequiel Casco. Va a ser vía telefónica, no por Skype. Ezequiel Casco, deportista, tenista. Uno de los tres tenistas varones más importantes de la República Argentina. Ha estado en Río 2016, así que es un hombre ya paralímpico. Medalla dorada en dobles en Toronto 2015 junto con Gustavo Fernández. Y la semana pasada recibió la confirmación de que va a ser uno de los cuatro tenistas que va a participar en Tokio. Uno, obviamente, Gustavo Fernández. Agustín Ledesma. También va a estar Florencia Moreno, la primera mujer tenista. La primera mujer que va a estar participando en un Juego Paralímpico representando a la Argentina. Y se suma a este equipo, Ezequiel Casco. Por lo tanto, va a ser la primera vez en la historia argentina que cuatro tenistas adaptados van a estar participando en los Juegos Paralímpicos. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Pará Deportes Radio. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Cómo andas, equipo? Muy bien, acá. Muy contentos de poder hablar con vos. Sabemos que te vacunaste también la semana pasada, que te agarró un poquito de fiebre. Así que hoy contentos de poder dialogar. Ya estamos aptos. Ya están. Ya pasó la vacuna. ¿Cómo te trató los primeros días? Bien, bien. Levanté, o sea, en primer momento nada. Después levanté bastante fiebre durante un par de horas. Después se me iba, volví a la fiebre. Me quedaron un poco los estritos de frío. Y bueno, ya después ya un poco más normal. Ya solo dolor de cabeza nada más. Y bueno, hasta los dos días ya estaba entrenando normal. Bien. Bueno, vamos, ya hablaremos de la gira que hiciste por Europa. Estuviste en Turquía, en otros países allí de Europa jugando también. Y estaba la expectativa, ¿no? ¿De poder estar clasificado? Porque hoy estás por arriba del puesto número 30. Nico Carrizo nos va a confirmar ahora el número exacto. ¿Estás en el puesto 42, puede ser, Ezequiel? Sí, sí. ¿42, 43? En ese puesto. ¿Esperabas tener la clasificación para Tokio? ¿Pensaste que eso no se iba a dar? Contanos un poquito. ¿Te sorprendió? A ver, siempre. No me pasó como la vez anterior de Río, por ahí, de llegar de otra manera en cuanto al ranking. La verdad que los puntos a defender eran duros. Iban todo el mundo a los torneos a buscar puntos. La verdad que estuvo complicado y el miedo a no clasificar siempre estuvo. Y jugar con esa presión cada partido y cada puntito que sumaba era andar con la calculadora siempre a mano, digamos, en la cabeza, ¿no? Estando presente, teniendo lo que hay que defender, lo que había que ganar, quienes iban perdiendo puntos, quienes no defendían lo suyo. Y bueno, nada, era un poco así todos los días de la gira. ¿Y cuándo se dio? ¿Cuándo se dio la confirmación? ¿Qué sentiste? Nada, contentísimo. Tanto trabajo, tanto laburo, no solo mío, de todo el equipo completo y el sacrificio que se hizo, no solo para entrenar en plena pandemia, sino ahora potenciado a eso y sumado a eso el tema del viaje para ir a jugar afuera. La verdad que un esfuerzo enorme que gracias a Dios valió la pena, ¿no? Que pudimos entrar y clasificar. Porque bien dijiste vos, ¿no? Vos sos un laburante del tenis. La verdad que estás, ¿no? ¿Te considerás un laburante del tenis? Sí, totalmente, totalmente. No soy ni tocado por la varita ni mucho menos. La verdad que todo lo que hemos conseguido, puro laburo y nada más. No hay otro secreto. De hecho, seguimos remando, seguimos en búsqueda de apoyo de empresas privadas, la verdad que para poder seguir mantener esta carrera que es durísima, el ENAR, la verdad que el ENAR, la Secretaría de Deportes, los profesionales que tienen tenis adaptados, dan una mano casi a veces imposible de dar. Y nada, hace que esto todo siga, ¿no? Que siga un poco su curso, que desde afuera se vea lindo y bonito, pero bueno, es durísimo. Así es. Bueno, vos tuviste la experiencia, la buena experiencia de estar en un juego paralímpico. ¿Qué te quedó de Río? Sí, aprendí, aprendí mucho. A mí en Río se me tuvo un match point a mi favor en primera ronda, que terminé perdiendo a la larga, después en el tercer set. Me acuerdo como si fuera ayer. La verdad que, bueno, y el salir en estas condiciones a jugar es como que uno le da el doble de valor, ¿no? Que a un circuito por ahí más, entre comillas, normal. Muy, entre comillas. Entonces, es como valorar punto a punto, ahora el valorar estar acá y realmente vamos a... A ver, el haber clasificado es subirme a otro nivel más para tener otra posibilidad de dar el Batacaso ahora en Tokio, ¿no? Bien. ¿Vas por ese Batacaso? Sí, totalmente. Y que en ese Batacaso decís, di el Batacaso. Es conformarte con pasar a segunda ronda, tercera ronda, llegar a una medalla. Digo, ¿cómo evaluás? ¿Dónde decís cumplí el objetivo? Y cumplir el objetivo es llegar a una medalla. La verdad y la realidad es esa. A partir de ahí es laburar día a día, paso a paso, y tratar de mejorar el rendimiento dentro de lo que es los juegos, ¿no? Dentro de la presión de entrenar todos los días tan fino, de juntar un conjunto de entrenamientos tan intenso. Así que a partir de ahí es seguir sumando y sumando una vez, como te dije, ya estando acá, ya habiendo clasificado, estando para los meses en Tokio, ya es... O sea, no hay techo de trabajo, no hay... Siempre manteniendo los cuidados, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, pero a partir de ahí y con responsabilidad y de conciencia es trabajar a full. Bien. Estamos hablando con Ezequiel Casco, deportista paralímpico, tenista paralímpico argentino. Estuvo en Río y está ya ahora clasificado para Tokio 2021. Tengo ahí Joaquín. Pregunta para Ezequiel. ¿O Nico? ¿Nico? A ver, ¿Nico? ¿O Joaco? ¿Primero Joaco, después Nico? No, que nos cuente qué cambió en su juego, de Río a hoy, para aspirar a dar ese gran golpe que sueña. Y jugar muchísimo más agresivo, por ahí no estar tanto a la expectativa del otro ni a la espera. O sea, técnico siempre fui, o traté de serlo, muy técnico. Hoy en día soy técnico, pero estoy un poco más potenciado el partido. O sea, mi juego en plantearlo es mucho más agresivo, ¿no? Salir a buscarlo mucho más. A ver, si tengo que laburar cinco horas dentro de la cancha, lo voy a hacer. No por eso voy a tratar de sacarlo como sea, sino que siempre es desde el punto de vista del laburo, pero mucho más agresivo, mucho más yendo a buscar. Nico, Nico Carrizo, te va a hacer una pregunta. Ezequiel, bueno, siempre hablamos de la importancia de lo mental en el tenis, ¿no? ¿Qué importancia le das a esto de ya ir liberado porque llegás en otra cuestión, en otra situación, como bien mencionabas? ¿Pensás que esto puede ser una ventaja a la hora de jugar con alguien que sí necesite quizás presentar algún resultado de mínima? ¿Cómo, cómo? ¿Una ventaja? Si te toca jugar con algún top que sí o sí tiene que estar en una posición porque se lo pide su ranking, su rango, lo que sea, ¿se le dice en ventaja al vos estar liberado? Es el mejor juego que tengo, mi mejor tenis. Estamos hablando con Ezequiel Casco, tenista paralímpico argentino. En estas giras que hiciste por Europa, tuviste prácticamente, corregime, siempre acompañado también de Florencia Moreno, que hoy va a estar ya número 13 del mundo y ya va a estar clasificada para Tokio. Pero contanos un poquitito de Florencia, la intimidad de Florencia, cómo la viste en su juego, siendo ella la primera representante mujer de tenis adaptada en Argentina en un juego paralímpico. Sí, quizás no te lo puedo decir de la mejor manera, pero a ver, de la mejor manera es, me imagino que unos nervios lindos, ¿no? Una responsabilidad, el primero sobre todas las cosas es el disfrutar, que por ahí un poco también es una recomendación, el no cegarse por, si bien hay que rendir, ¿no? Y hay que seguir evolucionando y seguir creciendo, pero bueno, el disfrutar momento a momento, primero que es único, en la historia también, e inolvidable, que nada, que no pasa todos los días. ¿Y cómo la viste? ¿Viste los partidos de ella un poquito? ¿Tuviste la posibilidad de ver sus partidos cuando estabas allá? Contanos un poquito en las giras. Pocos, pocos partidos pude ver, la verdad que se vio poco, pero nada, durísimos, como todos los nuestros, o sea, la verdad que durísimos, como también va a ser allá. Bien, bien. Nico, Juaco. Sí, sí. Nada, recordabas también el match point de aquella primera ronda en Río, ¿qué llevaste de esa experiencia y querés aplicar ahora? Y lo mismo si se puede aplicar cuando estuviste en Toronto. Sí, tengo la oportunidad claramente de aprovecharla en el momento justo y, a ver, para que se entienda un poco, ¿no? Cambiar de caballo a mitad del río, ¿no? Jugué todo el partido de una manera y en el match point por ahí quise cambiar un poco la táctica, lo que no me funcionó y empecé a hacer un poco las improvisaciones que no eran los momentos adecuados para hacerlo. ¿Juaco? Pregunta para Zekien. Sí, te saco un poco del tenis. Es una pregunta que le hacemos cada miércoles a todos los que van a ir a Tokio, ¿no? En Río fue Gustavo Fernández. ¿Quién considerás que debe ser abanderado en Tokio? No, la verdad es que todo el mundo hizo mérito, todo lo que estamos clasificados. Yo creo que, como en su momento también lo dijo Gustavo, él ya, por ahí él ya, a ver, lo vivió, lo vivenció y es momento de cualquier otro atleta. O sea, yo pienso lo mismo, creo que todo el mundo tiene la misma posibilidad, sin preferencias de nada, ni de género, ni de deporte, ni de, creo que ni hasta de rendimiento. Hoy ya se definió quiénes van a ser, van a ser dos los abanderados argentinos en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Está Lange con Cecilia Carranza. Lange y Carranza van a ser los dos abanderados, así que también muy posible dentro de muy poquitito. También se definan quiénes van a ser los abanderados de la delegación paralímpica argentina. Estuviste en el último tiempo, Ezequiel, vos llegaste a estar más metido, ¿no? En el ranking. De hecho, hoy repasaba una nota que hicimos a finales del 2019 y el objetivo de estar entre los 20 de primero, pero bueno, un poco, por algunos resultados, no lograste estar entre los 20 y estuviste entre los 30 y por ahí. ¿Cómo fuiste trabajando todo eso para seguir motivado, para seguir entrenando, para seguir compitiendo y que eso no sea un bajón en tu carrera deportiva? Y en algún punto se ve reflejado ahí, es un poco un bajón en cuanto al rendimiento, quizás no un bajón anímico, sino en cuanto al rendimiento. Estuve dentro de los 20, estuve 17 y la idea es consolidar un poco eso que por ahí, a ver, no quiere decir que sea fácil llegar, pero por ahí lo más difícil de todo es mantenerse ahí. Hoy en día estoy apuntando a eso, estoy con modificaciones de silla, ahora ya no, ahora ya un poquito más consolidada. Por eso, bueno, nada, tratamos de hacerlo con bastante tiempo para que la adaptación no se alargue tanto. Y nada, son rachas que hay que elaborar muchísimo a nivel mental y muchísimo a nivel técnico, por eso también los cambios en cuanto a la táctica y un poco a la técnica más específico en el saque para hacer mi juego más agresivo. Es por ahí. ¿Querés que...? Sí, disculpa. Sí, sí, no, que es por ahí que es un poco modificar y evolucionar para no estancarme. Bien. ¿Querés que podés tomar ese envión, retomar ese envión y volver a estar en el top 20? Sí, sí, tal cual, sí. Sí, sí, es seguir maniéndole, que no hay otro secreto que seguir trabajando. Bien. Bien. Ezequiel Casco, hombre del tenis, como dijimos en la presentación, estuvo en Río, medalla dorada en los Juegos para Panamericanos de Toronto en el dobles y ahora con la gran noticia, hace muy poquitito, de la confirmación de que va a estar en Tokio 2021, con una delegación la más grande del tenis adaptada en la historia argentina, con cuatro representantes. Entonces, Ezequiel, Agustín Ledesma, Gustavo Fernández y también Florencia Morena. Así que, Ezequiel, nos pone muy contentos que hayas logrado la clasificación, que fuimos siguiendo, por supuesto, en cada una de las etapas de la gira europea, y tanto en singles como en dobles, que tuviste una gran actuación. Y la verdad que nos pone muy felices que hayas logrado esta clasificación a toque y puedas otra vez vivir lo que significa representar a la Argentina en un juego paralímpico. Y bueno, por supuesto, te deseamos que metas ese batacazo. ¿Qué tanto estás esperando? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias siempre al apoyo y, sobre todo, bueno, la difusión de todos los deportes, ¿no? De todo el deporte y el movimiento paralímpico también, que no es menos estar tan atento a tantos, tantos resultados, tantos deportes. Y nada, nuevamente, gracias. La verdad, gracias por difundir todo esto. A vos, y sabemos, debemos que mirar las historias, así que estás siempre atento. De hecho, sos siempre de los primeros. Apenas subimos una historia, sos de los primeros que aparecen ahí en las estadísticas. Siempre ahí con el apoyo. La verdad que, como dije en un principio, siempre, usted siempre, la verdad que me llamó mucho la atención y me encanta que te aporten muchísima información y información buena y original, ¿no? Que ustedes también buscan generar. Eso está bueno. Ahí te das cuenta del valor que uno le da, ¿no? Al mismo, no solo, te vuelvo a repetir, no solo a mi deporte, sino al movimiento paralímpico en sí. Bueno, nos gusta que, bueno, lo logres, puedas visualizar y entender a la perfección lo que venimos haciendo. Así que, te agradecemos, te agradecemos muchísimo, Ezequiel. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Te llamamos el mío que les que viene, Ezequiel, otra vez. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Todo el saludo a la gente de Ata. Dale, gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Así pasó Ezequiel Casco, fanático, un fan de paradeportes. Nos pone muy contentos, ¿sí? Que Ezequiel ahí nacía permanentemente y que también, como ocurre con muchos deportistas, que puedan comprender la esencia de nuestro trabajo, de lo que venimos haciendo, que no es solamente un deporte, sino todo lo que es el deporte, no solamente paralímpico, sino también el deporte adaptado e inclusivo, que se ve reflejado en paradeportes. Es el único medio de comunicación de la República Argentina. Estamos en el 2014, ya hace siete años, de manera permanente, con nuestro sitio web, las redes sociales, el programa de radio, la Fundación para Deportes, un montón de acciones que venimos realizando. Y la verdad que el ida y vuelta con cada uno de los deportistas, con cada uno de los entrenadores, también nos llena de satisfacción. Y ahora, que falta tan poquito para Tokio 2021, también, preparando una cobertura especial para que todos ustedes tengan la información al instante de todo lo que va a ocurrir con los deportistas argentinos allí en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 21 a 32, vamos al primer corte de Paradeportes Radio, y volvemos con Elizabeth Noriga y muchísima más información aquí, en Paradeportes, el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas última del día. En la ciudad de La Cabeza, 5.782. En la provincia, 7.033. En Córdoba, 26.916 lotería nocturna. En Santa Fe, sortea a las 10 de la noche. Montevideo, 5.585. Entre Ríos, 3.389. Mendoza, 5.789. Auspiciado por Bombonería Bombonera, la Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi, 6.701. Y Emilio Castro, esquinalizando de la Torre, también 6.701. Cristales Ante Asalto Mezquita Hermanos, Alcina, 2.501. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220. Volvemos mañana, después de la primera, 12.30 minutos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En el Banco Nación, tenemos crédito los que trabajamos en el campo de sol a sol. Las que cosechamos admiración con cada innovación. Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar. Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021. Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, son realizados en horario nocturno. En ese marco, AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del día jueves 24 de junio hasta las 15 horas del día siguiente en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321-AGUA durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram, arrobaaisa.oficial, Twitter, arrobaaisa-oficial y Facebook, AISA Argentina, todos los días, de 6 a 24 horas. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arrobaecomedios1220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino, 21 a 37. Aquí por Ecomedios AM1220 y también a través de la fanpage de Paradeportes, paradeportes.com. 21 a 38. El agradecimiento, como siempre, a la gente de Panamerican Silver Argentina, que está acompañándonos y también acompaña a las lobas, al equipo de la selección femenina de básquet y también a los topos, a la selección masculina de básquet para personas sordas. Y hablando del básquet, recordamos que se confirmó el torneo sudamericano masculino y femenino en el Senar. Se va a disputar primero el femenino desde el 30 de septiembre hasta los primeros días de octubre y luego se jugará el torneo masculino hasta el 13 de octubre. Así que del 30 de septiembre al 13 de octubre en el Senar, dos torneos sudamericanos sumamente importantes organizados por la Federación Argentina de Básquet Apto y, por supuesto, Paradeportes va a estar allí. También el agradecimiento a la gente de ITM Ortopedia y de Billy, Billy Footwear. Ahí hicimos un posteo con las zapatillas de Billy Footwear, ahí armado por Damien Schneiderman. Muy buenas las zapatillas de Billy, así que los invitamos para que vean el catálogo, para que vean todo, todos los productos de Billy Footwear, unas zapatillas increíbles, de muchísimos modelos, todos los talles, así que sumamente prácticas para todo el mundo. Y también a la gente de la Secretaría de Deportes de San Juan, a Go Gold, por supuesto, a Mariano Mora Zani y a la gente de En Casa Facundo y felicitas a todos. Así que a toda la gente que nos acompaña aquí en Paradeportes, muchísimas gracias. Antes ya está conectada Elisa Bendoriega, ya en un minutito hablaremos con ella, que ganó dos medallas en el abierto de natación paralímpica de Berlín, medalla plateada en los 200 metros libres, en la categoría S5, medalla de bronce en los 100 metros libres también en S5, así que ya hablaremos en un minutito con Elisabeth. Joaquín, vos tenés información de fútbol de amputados. Sí, se acuerdan que la semana pasada hablamos con Nicolás Ucha, uno de los arqueros de la selección argentina. Bueno, que hoy me llamó y me dijo que a partir de agosto en el Polideportivo de Quilmes van a haber una escuelita para todos los niños, niñas, los adolescentes que quieran participar en el fútbol para amputados. Es gratuito, es para ambos sexos, es la posibilidad de poder desarrollarse en un deporte que yo sepa, nunca habíamos escuchado, que tan niños pueden arrancar como una escuelita. Así que mañana vamos a poner en nuestras redes sociales toda la información, los mails, los Instagram, para que la gente pueda anotarse a partir de agosto. Perfecto, bien, gran noticia. Sí, decime, Joaco. No, no, eso, justamente eso, ¿no? Es una gran noticia. Se acuerdan que cuando arrancamos en Paraporte tampoco existían los murcielaguitos. Y de a poquito ahí se fueron sumando. Tenías, Nico Carrizo, información de un videojuego de los Juegos Paralímpicos. A ver, contanos un poquito dónde participó Silvio Velo. Sí, sí, sí. La idea surge del IPC, con una empresa de videojuegos, por supuesto, que le acerca la propuesta y tiene que ver con la previa de los Juegos Paralímpicos de Tokio, que van a comenzar en muy poco tiempo. Este jueves, 24 de junio, sale en todas las plataformas un videojuego que se llama The Pegasus Dream Tour y tiene que ver con un mundo de fantasía, Maxi, donde cada uno tiene su personaje que tiene que ir jugando distintos Juegos Paralímpicos. El anclaje argentino es que la presentación del fútbol 5 para ciegos está con una caricatura de Silvio Velo, uno de los mejores jugadores de la historia, de esta disciplina. Así que, nada, vamos a ver mañana si se puede descargar, si hay imágenes, videos, y para publicar todo eso en las redes. Pero, bueno, ya se sabe que mañana se va a estar anunciando oficialmente el arranque de ese videojuego de previa de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Bien, ahí con Silvio Velo, el capitán de los murcielos, el capitán del equipo Atlas Paradeportes. Así que, muy contentos de que Silvio esté involucrado en este proyecto. Y ahora sí, vamos a ver con Elizabeth. Va a ser la primera vez que charlamos con Elizabeth aquí en Paradeportes. Elizabeth, nadadora, representante argentina en Toronto 2015. También en Lima 2019, donde ganó tres medallas. Una medalla plateada, en los 100 metros libres, y dos medallas de bronce, una en 50 metros libres, y otra en los 100 metros pecho. Y estuvo ahora, la semana pasada, en Berlín, junto con Iñaki Basilov, con Matías Dandrade, con Nicolás Rivero, con Germán Arevalo, y Nicolás Ricci. Y tuvo una gran actuación Elizabeth, donde, como decíamos, consiguió dos medallas. Una plateada, en los 200 metros libres, y otra de bronce, en los 100 metros libres. Ambas en la categoría S5. Y después estuvo un séptimo puesto, en los 100 metros pecho, y cuarto puesto, en los 50 metros espalda, donde logró su mejor marca personal, de 49 segundos, 83 centésimas. Elizabeth, ahí nos escuchás bien. Aquí te saludamos, todo el equipo de Paradeportes. Paradeportes, Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, aquí Maxi Nobili. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Necesito que me confirmen. Ah, bueno. Bueno, mejor así, porque está un poco complicada la conexión. La verdad que me siento muy feliz con los resultados, con ganas de seguir superándome. La verdad que, para mí, esto es un desafío constante, y la verdad que lo disfruto muchísimo. ¿Te esperabas, Elizabeth, tan buenos resultados allí en Berlín? La verdad que sí hay algo que me gusta del deporte, que siempre me sorprendo yo de mí misma todo el tiempo. Siempre busco aprender y superarme, y eso es lo más lindo que tiene. La verdad que no, pero por un lado hemos trabajado muchísimo para todo lo que nos tocó pasar en lo que fue la pandemia, y la verdad que el haber dado estos resultados fue maravilloso. Fue como una devolución de todo lo que tuvimos que trabajar a pesar de la situación que estábamos viviendo. Tu vínculo con el agua viene de muy chiquitita, desde los cuatro años, ¿no? ¿Qué es el agua para vos? ¿Qué significa el agua para vos, para tu vida? Libertad. Así nomás te lo digo. Libertad porque es el medio donde puedo ser yo misma, donde la movilidad es diferente a lo que es en tierra, entonces es como que puedo hacer todo lo que no puedo hacer en tierra, lo puedo hacer en el agua. Entonces, la verdad que disfruto muchísimo. Contémosle a la gente que se está escuchando, vos tenés una parálisis cerebral, contale un poquito a la gente cuál es el porqué de decir este tema del agua. Bueno, yo tengo una parálisis cerebral hepástica, o sea, quiere decir que el tono muscular está elevado más de lo normal, no tengo mucho control de algunos movimientos, entonces cualquier movimiento que para una persona es algo normal, como caminar, como, o sea, eso me genera un doble esfuerzo y genera una fatiga bastante importante. Por lo general en tierra se siente más que en el agua. Por ejemplo, cuando yo en los entrenamientos nado una X cantidad de tiempo, cuando le digo a la gente que me cuesta caminar más de 200 metros, no me creen. Entonces, porque la verdad que en tierra es totalmente distinto que en el agua. En el agua te puedo nader un montón de cantidades de metros y no tengo problema. ¿Algún estilo que te sienta más cómoda? Porque haces espalda, haces pecho, haces libre. ¿Cuál es tu estilo favorito? El que más es mi favorito es libre. La verdad que me encanta. Y bueno, te sigue espalda, por supuesto. Y bueno, pecho es el desafío constante. La verdad que es uno de los más difíciles para mí. Porque al no poder hacer la patada y tener que hacer todo el movimiento con el tren superior y sumado a la espasticidad que por ahí se puede generar es bastante desafiante. Es un desafío constante. Estamos hablando con Elisa Ben Noriega, deportista argentina, que está tratando de lograr esa clasificación para Tokio 2021. Sí, recordamos, va a haber nueve nadadores, seis varones, tres mujeres. Luego, entre mañana y pasado, va a haber el último torneo clasificatorio que se va a disputar en la pileta del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, ¿estás lista? ¿Mañana vas a estar compitiendo, Elizabeth? Sí. Sí, sí. Mañana arranco con los 200 libres. Sí. El viernes deciden los 100 libres y el viernes por la tarde estaré haciendo las 50 espaldas. Así que, bueno, ahí estaremos. Con todas las ganas, vengo con toda la energía de Darlin, así que a dar lo mejor como siempre. Disfrutando la carrera, pues sobre todo es una de las cosas que más me gusta de lo que hago, es disfrutarlo y siempre buscar el aprendizaje para seguir creciendo en mi carrera. Bien. Ahí le voy a Joaquín, le pregunto si tengo una pregunta para una consulta para Elizabeth. Y te pregunto también, Elizabeth, hasta que ahí se suma Joaquín, ¿estás viendo los números para poder ingresar a Tokio? ¿Tenés la esperanza de ser convocada para representar a la Argentina en los Juegos? ¿Crees que es una posibilidad lejana? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo, como te digo, siempre disfruto cada proceso. O sea, entiendo que todo es un proceso. Y yo creo que cuando uno realmente entrega de corazón lo que hace y lo disfruta realmente y se apasiona como lo siento yo, creo que el resultado viene por sí solo. Creo que es muy importante disfrutar lo que uno haga porque eso a la larga se transmite y es una de las cosas por las cuales me motiva a seguir entrenando, a seguir superándome, porque no solamente por una cuestión de... O sea, mi mayor inspiración es la bandera argentina. El poder representar a mi país es lo más importante para mí y siempre voy a querer llevarlo a lo más alto. Creo que... Si bien todos los juegos son importantes, cada torneo es un desafío, creo que el aprendizaje más importante es poder transmitir que a pesar de las limitaciones que uno tenga puede superarse, puede vencerlo, puede salir adelante. ¿Sí? Yo cuando yo nací no me daban esperanza ni beber, ni descansar, ni hablar. Y hoy estar donde estoy y poder representar a mi país de la forma que lo hago, haciendo lo que me gusta, disfrutándolo, creo que es el mejor mensaje que puedo transmitirle al mundo. Así es, muy bien. Hermosas tus palabras y este pensamiento tan positivo. Joaquín, final tiene una pregunta para hacerte. Elizabeth. Bueno, Elizabeth, ¿cómo te va? Otra vez. Mi consulta apunta más allá de la pileta, ¿no? Contanos qué haces de tu vida, qué te gusta hacer, si estudiás, si estudiaste. Bueno, yo hace un par de años estudié psicología, me encanta la psicología, la verdad que es una de las carreras que más me gusta. No la pude continuar porque tuve que tomar una decisión o mi carrera de facultad o mi salud. Llegó un momento que prácticamente no me podía parar, no me podía caminar porque era todo el tiempo estudiar, 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 estudiar y no, no, o sea, me estaba, me estaban dificultando la parte motora entonces decidí hacer algo por mi salud, por sobre todas las cosas. el que te cueste pararte o caminar o que, o ver que todo lo que trabajaste a lo largo de toda tu vida se estaba viniendo para atrás por no poderlo rehabilitar como lo hice desde muy chiquita elegí la salud por sobre todas las cosas. Bien, Elizabeth, sos de Arroyito de la provincia de Córdoba, corregime, pero en Arroyito está Arcor, ¿verdad? La empresa Arcor. Sí, sí. Nació ahí en Arroyito. es así, exactamente. Ahí nació Arcor, exactamente, sí. sos de esa ciudad tremenda. Me escuché cortada. ¿Cómo? Sí, la ciudad dulce. Una ciudad dulce, así que... No, que se escuchaba cortado, no, no, no puede ser bien lo que me gusta. Una ciudad llena, una ciudad llena de dulzura. Que aparte, cada vez que vos... Que se escucha cortada la comunicación. A ver ahí, un poquito mejor. Donde hacemos una ciudad llena de dulzura y que cada vez que vos volvés te recibe muy bien. hola. Sí, se escucha cortada la comunicación. A ver ahí, no sé, a ver si desde la parte operativa del estudio ahí nos pueden decir. Ahí nos escuchás mejor. Ahí, Elizabeth, no sé si nos... No sé. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, la verdad que siempre me reciben y con mucho cariño. Creo que esos son los... Ahora te perdimos nosotros un poquito. Ahora no te estamos escuchando. Bueno, vamos a retomar ahora en instantes la comunicación con Elizabeth. Sí, mientras tanto, ahí no sé si Gerardo nos podrá avisar. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí, Elizabeth. Ahí te escuchamos de nuevo. Estamos hablando con Elizabeth Noriega, nadadora argentina. Ahí nos escuchás bien. Ahí estamos perdiendo la comunicación. Podemos, si no, colgar y llamarla para hacer el saludo final, ¿sí? Antes de finalizar con el programa. Así que pedimos eso. A Gerardo hacemos de nuevo la comunicación con Elizabeth para poder saludarla como corresponde. Bien, muchachos, Joaquín Finández, Nicolás Carrizo. Nos queda un poquito más de información. Ahora vamos a recuperar el saludo con Elizabeth. Tenemos tiro, ¿no? Nada mal. Hablámosla otra vez un poquito. María Laura Belvedere, ¿sí? Que no logró la clasificación para Tokio 2021 por nada, ¿verdad? Sí, Maxi. La primera jornada habíamos contado la semana pasada porque había sido el domingo pasado donde tenía que hacer 620 puntos y hizo 618,2. Ahí creo que recuperamos a Elizabeth. Hola, Elizabeth. ¿Has escuchado? ¿Elizabeth? ¿Ahora nos escuchás bien? Estamos con un problemita con la comunicación. Estamos hablando con Elizabeth Noriega, nadadora argentina, ganadora de dos medallas en el abierto de natación paralímpica de Berlín. Bueno, si no, vamos a tener que cortar la llamada pero no quisiera. Hola. Ahí, Elizabeth, ¿nos escuchás bien? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, más que nada... Hola, estoy acá. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, más que nada era saludarte, no queremos cortar la comunicación de esta manera, agradecerte el tiempo que le dedicaste para Deportes, felicitarte por lo que venís haciendo porque, como dijimos, arrancaste, fuiste a Toronto pero en Lima diste un salto increíble con tres medallas, ahora en Berlín, entre mañana y pasado vas a competir aquí en Buenos Aires y, bueno, con toda la expectativa de poder lograr esa ansiada clasificación para Tokio 2021 para que te reciban en Arroyito tu familia, tus hermanas o las menores de cuatro hermanas, ¿sí? Para que te mimen y que te reciban como siempre allí en Arroyito con todo el afecto que te mereces. Así que queríamos saludarte y cerrar esta charla hablando con vos. Muchísimas gracias por difundirlo todo lo que hacemos porque la verdad que le ponemos muchísimo y yo en particular que vivo en el interior de Córdoba es el doble de trabajo porque tengo que ir a entrenar viajar a Córdoba a venir prácticamente todo el día fuera de casa y la verdad que me emociona el hecho de decirle les puedo devolver a mi país todo el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y bueno siempre que pueda defender la bandera lo voy a hacer muy bien. Y lo haces y lo haces muy bien así que te felicitamos y te agradecemos por cómo como defendes y representas al país cada vez que te toca competir tanto como lo haces vos como el resto de los de los deportistas pero bueno agradecerte por por esa fuerza que le pones día a día. Bueno muchísimas gracias como les decía y bueno y nos mantendremos en contacto. Por supuesto y mañana sin lugar a dudas habrá novedades allí desde la pileta del Parque Olímpico. Te mandamos un beso grande Elizabeth lo mejor para vos y a través tuyo un saludo para todo el equipo de la selección paralímpica argentina. Bueno muchísimas gracias. Un beso grande. Y así hemos hablado con Elizabeth Noriega adora argentina representante de la selección así que la verdad que me llevó me llevó mucho todo lo que iba diciendo Elizabeth muy muy clara en sus conceptos con sus objetivos así que una hermosa charla que hemos tenido que compartir por primera vez con Elizabeth aquí en Pará de Porta Radio. Sí yo puedo hacer preguntas si has estudiado algo porque tiene un una adicción y tiene un vocabulario que se nota que es una persona que estudió o que está estudiando por eso se me ocurrió preguntarle qué hacía. Sí así que muy 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 clara. Bien tenemos ahí a ver vos tenías algo de deportes para sordos Joaco me parece o sea para el estribo decime sí va a haber una concentración de natación de sordos en el Senar en julio porque se están preparando recordemos para el primer mundial que va a haber en la Argentina así que la lista me la van a entregar recién mañana y también la publicaremos en las redes de Pará de Deportes Perfecto bien hemos cumplido con todos los deportes que tenemos aquí en la lista pudimos charlar con Ezequiel Casco va a estar compitiendo en tenis tenis adaptado en los Juegos Paralímpicos de Tokio hablamos un largo rato con Elizabeth Noriega mañana y pasado la información de todo lo que va a ocurrir en la pileta del Parque Olímpico con el último torneo clasificatorio que se va a realizar ahí queman las naves todos los deportistas todos los nadadores que tengan chances de poder ir a Tokio para tratar de conseguir sus mejores marcas el mejor posicionamiento para que después los técnicos de las distintas federaciones definan quiénes van a ser los deportistas ahí está el perro ¿cómo se llama? ¿Joco? Lebrón Lebrón ahí Lebrón ahí sumándose a Paradeportes bien mañana y pasado toda la información también de este torneo clasificatorio muy importante donde luego se van a definir los seis hombres y las tres mujeres que van a estar representando a la Argentina en la natación el saludo entonces a la gente de Pan American Silver Argentina de ITM Ortopedia y también de Billy Footweger a la Secretaría de Deportes de San Juan a la gente de GoGol a la gente de En Casa todos los que nos acompañan habitualmente de a poquito vamos cerrando el programa con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo con Damián Schneiderman mi nombre es Maxi Nobili y por supuesto toda la información del deporte adaptado la pueden seguir siempre en paradeportes.com en todas nuestras redes sociales que ya tienen más de 140.000 seguidores orgánicos entre el Facebook el Twitter el Instagram y por supuesto la semana que viene a las 9 de la noche nos vamos a encontrar aquí en Ecomedios AM1220 en esto que es Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico Argentina ¡Gracias!